En el camino Yo siento que al este El comerito es La torneta del general ¡Gentes! Aquí también Tu meritito Chile producción Tenemos harta gente Aquí ahora producción Porque hoy tenemos un invitado De primer nivel El señor Reyes Galito Pedraza ¡Aplauso para él! Muchas gracias señores Muchísimas gracias Te traje muchos invitados Reyes Galito ¿Qué te parece? De lujo Te traje por uno a todos Y ninguno es arrimao de esos Así no Ninguno es pagado Todos son gente Que viene de corazón ¿Sí o no producción? Reyes Galito Qué gusto tenerte aquí en el programa De veras aquí con el general Celayo Mi producción te los quiero presentar Bien alimentados que los tengo Mira a estos muchachos Y dineral que les pago Pero me da muchísimo gusto Pero Reyes Galito Aquí tienes tu programa Oye diputado Local Electo Allá por la zona de Mújica Platícanos ¿Cómo te fue Reyes Galito? Porque lo vimos champear Ahorita hablamos de eso Bienvenido Oye pues gracias Yarenal Muy contentos de estar en tu programa Ya habíamos escuchado De que es un programa Con mucha enjundia Mucho gusto eso La verdad es que contentos de estar aquí Platicando de lo que hicimos Durante los últimos meses En este proceso electoral Y contentos con los resultados Oye yo Yo lo vi de producción Yo lo vi de trabajar No sabes que discurso trae De veras allá Nuevurecho Bueno Embelesaus Tenía todos Como debe ser un hombre Pero si cumplió Oye te llevaste La diputación local Y ahora Vamos a champear por la gente Reyes Galito Ya hicimos la primera parte Que era ganar la elección Ahora tenemos que poner Todas las pilas Todos los kilos Para poder dar resultados Pero que sean buenos Y que sean pronto ¿Cuáles son las necesidades De la región Mero Donde te toca ser diputado local? Mira La vocación de la región De la tierra caliente Pues es el campo La gente tiene Sus parcelas Tiene sus huertos Tiene La que trabajaron Sus abuelos Sus padres Y entonces tenemos Que entrarle mucho Al tema del campo Vamos a lograr Gestiones importantes Para que tengamos Un apoyo verdadero Real Para que la transformación Se sienta de adevera En la gente del campo En los ganaderos Allá En la zona de Arteaga Que abarca este distrito Algunos mineros Vamos entonces a echar la mano Para que podamos Insisto Tener una región Un distrito muy productivo Con mucho desarrollo Yo me di cuenta De una cosa Reyes Galindo Que tú tienes Mero bien conocimiento De la región ¿Qué es lo que más se produce Por esa zona Que te va a tocar Pues ahí mucho Esa zona de Arteaga Mójica Claro Los productores ¿De qué? Para que sepa la gente En qué te vas a estar moviendo Mira Hay líderes productores En mango En el sistema Producto de melón El limón Por supuesto La toronja Varios cítricos De hecho Hay proyectos Tendientes Importantes Por eso es que la gente Tenía mucho buen ánimo En la transformación En lo que representamos Los candidatos De la 4T Porque sabían Del compromiso Que teníamos en campaña Y que ahora Tenemos que demostrar En el cargo Al que aspiramos Y que hoy Lo hemos logrado Y es importante eso Y a mí eso es lo que me llamó Mucho la atención Que en el discurso Yo A mí me llamaba la atención Que también tienes el tema Integrado para las mujeres Es importante que se le dé Un lugar A las mujeres Y más en esa región No, a ver Definitivo Pero fíjate que La mujer de Tierra Caliente Tú lo viste Y todos los que han visitado Esa parte Se dan cuenta Que es muy echada Para adelante Es muy trabajadora Es de mucho valor La mujer de allá Y todo lo que tenemos que hacer Pues es generarles condiciones E igualdad De oportunidades Para que tengan empleo Igual de bien pagado Que el de los hombres Para que puedan también Su liderazgo Fortalecerse Por eso hay temas Importantes ahí con ellas Hay pendiente La construcción De una ciudad mujer Que pueda atender De manera integral A las mujeres De la Tierra Caliente Particularmente A las que han sido víctimas De violencia De la inseguridad Bueno, pues tenemos que Lograr su reinserción En la sociedad Pero además Darles empujoncito Para que puedan Seguir adelante Y fortaleciendo su liderazgo Platícame los jóvenes También hay muchos muchachos Que ya sabes La clásica Que se quieren ir Para la Unión Americana Para los Estados Unidos Pero también va a haber Oportunidades acá Jalando a los muchachos Pues decirles Que hay que trabajar Por el Estado A ver, eso tiene que ser Fundamental Hoy La población es joven Hoy entre los 19 Y hasta los 30 años Tenemos a muchas mujeres Y hombres Y tenemos que Generarles oportunidades Tenemos que Lograr llevar Espacios educativos Para que los jóvenes De allá Tengan una oportunidad De dedicarse A lo que han querido Pero que además Esos espacios educativos De tecnológicos De universidades Estas extensiones Bueno, pues sean A partir de la vocación Productiva De la que estamos hablando Para evitar Eso que has dicho Que la raza Se nos vaya Para el otro lado Para Estados Unidos Y que bueno Finalmente Hagan una vida alterna Pudiendo servir Pues a su región Y a sus pueblos O que no se vayan Pasados Se quedan a chambear Ahí para que ya No terminen sus estudios Hay que echarles la mano Oye, yo te quiero Preguntar una cosa Entonces ya vamos Con temas personales Producción Ya vamos Con temas personales Ya voy a empezar A machetear De sabroso al señor A Reyes Y al lindo pedraza ¿Qué te gusta comer? Y a ti me imagino Que tienes algo así Favorito La tierra caliente Haz de una porreadilla Y unas enchiladas De primera Yo creo que son Ay, las enchiladas Son las que me No me gustan No, no, pero Esa es buena manera Bueno, te gusta El aporreado Y las enchiladas Así es Ok ¿Te gusta el mezcalito? Sí, yo tomamos mezcal Además Tenemos buenos amigos Productores de mezcal Hay dos comunidades En mi municipio De donde yo soy originario Que es la Huacana Que producen mezcal Pues ahora la idea Es juntarnos Con los productores Con nuestros amigos Aliados En el estado Para ver que vamos a hacer En materia de mezcal Te voy a presentar Uno que tenemos aquí Merito cerquita Que se llama Sergio Maravilla Que espero pronto Venga este programa Este viejo Que nos dé un corona de perlas A veces Lo vamos a comprometer Pero lo vamos a comprometer Y a todos los mezcal Hay que apoyar al mezcal michoacano Definitivo Es una fortaleza De la economía michoacana Y tenemos que apostarle al mezcal A mezcal Que eres un mezcalito Al ratito que terminemos el programa Para que se nos abra la garganta Para que se nos abra la garganta Y la mente No, no, también Bueno, ahí si quieres Otra cosa Bueno, muchísimas gracias Yo antes de finalizar Este programa Te quiero Tú eres Tú eres así De deportes De cosas De acción Del extremo Todo eso ¿Te gusta ¿Algún deporte favorito? Algunos Practicamos ciclismo Le echamos a la nadada Un poquito Y bueno Pues además Somos aficionados Al fútbol Y al básquetbol Que son mucho De la región Nosotros tenemos Aquí puro deportista Mira mi producción Esa barriga Es por culpa del chaleco No vayas a creer Es pura Pero Omar Magaña Ese sí le sabe a la nadada Sí, no, no Fue campeón Infantil Pero fuera Bueno Yo les quiero decir Yo El mejor equipo ¿Sabes cuál es el de este país? ¿Tú sabes? El Atlético Morelia No, como que el Atlético Morelia Méndico No, como creen El mejor equipo Señoras y señores Y yo siempre lo digo En cada programa El señor Reyes Galindo Pedraza Estará de acuerdo Con este apunte De parte mía Y no digo de mi parte De mi parte no De parte mía No, estamos hablando En serio No, no Empezaste con fútbol Y ya vas Por quién sabe dónde Es que es una presentación Es un preludio Señoras y señores Y yo te quiero decir Que el mejor equipo De este planeta Tierra Es el América Señoras y señores América La mitad de la gente De aquí Le va a la América Y la otra mitad De veras Una bola de hipócritas Todos ustedes La mera verdad Yo no, el América Es el que me gusta Me dio mucho gusto Estar en tu programa No, qué pasó Qué pasó No, qué pasó No, qué pasó Me dio muchísimo gusto Bueno Mira, por respeto A la autoridad legislativa Me la voy a cubrir Un poquito Digo La playera Oye, ya para despedir Muchas gracias De veras Por estar aquí De veras Nos demos una divertida Sí Muchas gracias Mira Nosotros tenemos Una dinámica Muy divertida Aquí en este programa En la corneta Con esta arma de juego Esta arma de juego Le estamos nosotros Buscando Un nombre Ya lleva No sé cuántos nombres Y le han puesto Nombres nuevos Y otros nombres Que le queremos poner Pero nosotros Tenemos tres nombres Que queremos ponerle La mazacuata La mazacuata La mamalona O la pirulina Así se va a llamar Ahorita Digo Así se va a llamar El resto del programa Entre la mamalona Y la mazperrona ¿Qué te parece? Entonces la mamalona La mazperrona ¿Cuál le ponemos? La perrona La mazperrona La mazperrona Producción Muchísimas gracias Mi querido Ferenar Muchas gracias Al contrario Qué bueno que veniste Muy agradecido Reyes Galindo Aquí en este programa Nos dimos una divertida Nos dimos una divertida Por favor Que no sea Ni la primera Ni la última vez Que venga Reyes Galindo Trato hecho Muchas gracias Ya saben Yo te invito A que visiten Nuestra página de información Por favor Le voy a pedir A mi redacción Que ya suban notas Del señor Reyes Galindo No sean así Díganos de a red 113 Que si por favor Nos manda información De Reyes Galindo Porque vas a estar Generando información Mándalo por favor A estos médicos Para que la publiquen Que ya lo sabe Producción www.moreliamix.com Y en Facebook También estamos En moreliamix.com Ya saben Que todos los lunes A las 7 de la noche Nos vemos la próxima Y ya saben El mejor equipo es El Atlético de Morelia Vámonos Nos vemos la próxima Paquetes AQUÍ TAMES MAMENSE SU MEDITITI SU CHILORIO GENTE Les quiero decir Lo que uno mero Ha visto En el camino Yo siento Que al este Esperen Esto me dito Es LA CORNETA DE UN RENAL ¡Suscríbete al canal!